El amor que Dios nos brilla No lo puedo comparar Más no hay nada en este mundo Que se le pueda igualar Porque todo es poca cosa Al amor que Dios nos da Permanece para siempre Por toda la eternidad Más no hay nada en este mundo Más no hay nada en este mundo Que se le pueda igualar Aunque todos me desprecien Sé que Él no me fallará Aunque todos me abandonen Su amor permanecerá Más no hay nada en este mundo 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 Más no hay nada en este mundo